qué tal amigos cómo están espero se encuentren excelentemente bien hoy les traigo esta base enfriadora o base con ventilación así la piden de la marca actec el modelo es entry 700 base enfriadora laptop 15 pulgadas realmente le queda a cualquier tipo de equipo de cómputo de laptop digamos tú puedes tener 13 pulgadas y va a formar perfectamente 15 16 17 este 12 porque porque es tan grande que realmente pues tú la pones en el área que tú desees y no se va a mover para nada tiene un conector usb este a 5 voltios y 1.75 watts de potencia es un producto de la marca super económico no viene en una caja espectacular pero yo siento que este tipo de productos no lo necesitan o sea realmente hay muchas pero muchas bases y tenemos muchas bases y pues no se necesita para lo que hacen este tipo de bases es simplemente extraer el calor y hemos visto así bases de marcas super padres de hasta mil pesos y demás están muy padres y es simplemente pues la un ventilador mejor y demás pero no siento que sea tan necesario este tipo de bases la verdad dura años no les pasa nada van conectadas directamente a la usb hasta mil revoluciones y lo que hace pues es simplemente extraer el aire no ayudar un poquito más a tu equipo de cómputo vamos a abrirla a ver aquí con la sola mano aquí voy a despegarle y regresamos y aquí tenemos el producto como les comento es una caja sencilla este si viniera en cartón reciclado aún mejor y pues la base no no tiene nada realmente sorprendente una un manual que nomás dice conecta la usb y que dios te bendiga o sea que funcione una póliza de garantía que nunca llenamos verdad este realmente lo que vamos con este tipo de bases simplemente a usarla conectarla y nada más ahora en cuestión la base está muy bien hecha aparte que está súper económica ronda de 200 pesos a 250 pesos mexicanos está súper bien hecha lo tiene unos plásticos de calidad baja pues digamos no se siente incluso son de calidad baja pero no sienten corriente sea de ser por lo delgadito que están que se sienten suaves al tacto el ventilador prende este no prende este simplemente gira no tiene luz me gusta esto fíjense que está muy padre este detalle si la quieres guardar aquí puedes enrollar el cable y hace que tú te dé más durabilidad este es un ejemplo de algo sencillo bien hecho económico miren aparte conectas el usb y aquí te da otro usb dentro de la misma conexión está súper padre la verdad un productazo de la marca acte no tiene posiciones simplemente te lo levanta poquito aquí podemos ver que es como un tipo triangulito una un relieve y pues una unas patitas pegadas muy bien pegadas para que no rayes tu escritorio o no tenga movilidad también la parte de abajo estos son unos ganchitos en donde engancha está este tipo de metal es un metal me imagino que es para absorber un poco más el calor y realmente lo que hace esto es absorbe el calor y esto lo disipa lo saca el ventilador lo que hace es sacar el aire no echa aire saca aire está realmente perfecta yo siento miren lo cuando una cuando un ingeniero crea una computadora realmente la crean con un sistema de enfriamiento perfecto para la computadora o tratan de hacerlo perfecto verdad o sea me refiero a que no se necesita más cuando tú pones este tipo de bases yo se los recomiendo muchas personas que están trabajando todo el día que están diseñando cinco o seis horas porque es simplemente para ayudar a tu computadora a un mejor funcionamiento a que esté más fresca que esté un procesador más en un procesador mejor enfriado o más fresco trabaja mejor y pues ayuda no a que no esté el ventilador también dando ahí boom 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 trabajando de más y consumiendo energía no pues qué les parece amigos la base de acte entre entre 700 buenísima base enfriadora la puedes poner en 13 pulgadas 15 aquí se quepa 15 porque como que queda en una de 15 pero digamos si tienes una de 17 pues le va a sobrar una una pestañita aquí le va sobre una pestañita de este lado y no pasa nada realmente la puedes utilizar como tú desees que les parece amigos la base de actex se les recomiendo esta parte súper barata no pesa nada la puedes portar me encantó el cable el cable me encantó porque mira lo conectas y acá tienes una usb está muy padre muy bien hecha felicidades actex buen producto barato este y bien hecho entre 700 la base enfriadora de la marca acte pues bueno amigos pero se le sigan pasando excelentemente bien y hasta la próxima